Estamos ya con Julia Carabias, nos da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, nunca habíamos podido coincidir y le agradecemos, te agradecemos mucho que estés con nosotros en el programa, Julia. Ahorita te presento como Dios manda, pero primero te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y realmente aprecio mucho la invitación a este espacio para platicar con ustedes. También tengo muchas ganas de hacerlo. Gracias, Julia. Me gustaría hacer una breve introducción, pero digamos muy sustanciosa. Tú has sido funcionaria pública, has transitado por organismos internacionales como la ONU, que entre otras cosas te ha merecido la medalla Belisario Domínguez, que es este máximo reconocimiento otorgado por el Estado mexicano, un doctorado honoris causa por la UNAM y un asiento en el Colegio Nacional y también fundaste la organización Natura y CEIBA. Y por eso es que estábamos muy emocionados, porque hemos seguido tu carrera de cerca y porque hay tantos temas urgentes que atender y uno de ellos es el tema de la biodiversidad, del calentamiento global y de todo lo que no estamos haciendo para mejorar. A mí me preocupa la situación, cada vez que veo que la ONU tiene que ir marcando los números y los años tiene que irse atrasando porque no llegamos a las metas. Entonces, pues quizá lo primero que te preguntaría es que nos cuentes ahora qué estás haciendo ahora específicamente y cómo es un día en tu vida, porque pasas mucho tiempo, decíamos que era luego difícil encontrarte por la conexión y demás. Entonces, ¿cómo es un día en la vida de Julia Carabias? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por interesarse en qué le pasa a uno en estas condiciones y en qué se dedican. Digamos, un día mío típico sería de dos tipos. Cuando me toca estar en la Ciudad de México o cuando me toca estar en la selva. En este periodo de pandemia, tenemos ya un año que nos hemos encerrado, le he bajado mucho a los viajes. Al inicio, pues por el enorme riesgo que significaba ya a mi edad y ahora que estoy vacunada porque vivo en la Magdalena Contreras y fui de las primeras que hizo la cola de ocho horas para vacunarse, me siento más tranquila con los cuidados. Entonces, he estado yendo más a la selva. Entonces, ¿qué hace uno? Todo el tiempo está en el, en el, en el, el cerebro está ocupado todo el tiempo en esta problemática. Esto, porque además las formas de entretenimiento, pues también las estamos buscando siempre con los documentales que tienen que ver con naturaleza, con la información, los viajes que a veces podíamos hacer en vacaciones. Volvían a ser a los mismos sitios, de sitios, espacios, naturales, protegidos. Siempre con un contacto con la naturaleza. Me cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo pasar muchos días en la ciudad, encerrada, y entonces huimos estrictamente a la selva. Allí tenemos una cantidad de proyectos enormes de conservación, de manejo de los recursos naturales, de trabajo con las comunidades campesinas e indígenas directa, con la finalidad de buscar alternativas para que puedan tener ingresos adicionales, mejorar sus condiciones de vida, tener empleos y trabajar directamente con los recursos naturales, con sus ecosistemas naturales, sin tenernos que transformar. Entonces, en la selva, pues empezamos muy temprano, porque además los monos aulladores, pues son el, la campana de despertar casi. Aprovechamos que es cuando se mueven las guacamayas y es un, pues es una enorme alegría al alma verlas volar en un cielo que de repente salen parvadas muy cerca de la estación Chajul, donde operamos. Y empezamos a trabajar. Algunos se van rumbo a los senderos, con la selva, hacer los muestreos de fauna, los muestreos de flora, otros nos vamos, que es mi caso, a los ejidos, a trabajar con ellos en el impulso de sus proyectos. Y así pasan los días y cuando no estamos allá, se extraña mucho. Hay gran nostalgia por la selva. Oye, Juli, ahorita que nos hablas, cuando nos hablas de la, que además usa la palabra nostalgia, yo diría una nostalgia activa que seguramente estás sintiendo ahorita porque estás aquí en la ciudad, pero también hay algo de nostalgia en el, en el, en el, en la razón por la que te dedicaste a hacer esto, atervo a asumirlo, es ese otro tiempo en el que no estaban en peligro tantas especies, ese otro tiempo en el que la selva era un lugar, digamos, un lugar en otras condiciones. ¿Cuál sería tu lectura sobre lo que tendríamos ahorita que, que tener como prioridad en cuestiones de conservación? ¿Específicamente, por ejemplo, en el campo de trabajo en el que estás tú? ¿Estamos en un momento crítico? Estamos en un momento crítico. Fíjate, para, para darte una idea, y lo decíamos bien al inicio del programa, los números siguen saliendo desde las Naciones Unidas, las metas se siguen cambiando, y cada vez es, es más, es más alarmante la situación. Del número de especies que existe en el mundo, se estima, porque no se conoce directamente todavía por la ciencia, falta mucho que investigar con la ciencia de cuántas especies hay, pero se estima que entre plantas y animales hay ocho millones de especies. De ese ocho millones de especies estimado, un millón de especies está en peligro de extinción. Bueno, esas especies están distribuidas en todo el planeta y algunas de ellas, perdón, y están en cada uno de los territorios formando sus poblaciones. Entonces, por ejemplo, la especie del jaguar está a lo largo de toda América, pero está la población en México de la selva lacandona, la población de Calakmul, la población después en Centroamérica, etcétera. Entonces, estas poblaciones se están extinguiendo todo el tiempo. Va a haber varias poblaciones que se extingan en el tiempo que estamos charlando aquí nosotros. Y esa extinción de poblaciones, pues genera después la suma de ellas, la extinción de la especie. Entonces, se estima que para fin del siglo habremos perdido un millón de especies de las que actualmente existen. La pregunta es, bueno, ¿y nosotros los humanos qué derecho tenemos a que eso ocurra? Porque ese no es un fenómeno natural. La extinción de especies ha sido un proceso que acompaña a la evolución, a la vida. Pero la manera en cómo están ocurriendo ahora, en el lapso que están ocurriendo y las causas por las que están ocurriendo, son estrictamente producto de una intervención humana inadecuada en el sistema planetario. Y la causa principal es el cambio de uso de suelo, la deforestación. Se pierde el hábitat de las especies y entonces ya no hay espacio para que ellas puedan vivir. Y de ahí surgen muchos problemas, entre ellos la pandemia, porque las especies se ven reducidas, empieza a haber una interacción mayor con los humanos, los virus que se encuentran en varias de ellas de manera equilibrada, armónica, cuando están en sus espacios naturales, cuando se ven reducidas y en otros hábitats, pues es cuando brinca y se produce esta zoonosis. Y como esto nos vamos a encontrar muchas otras zoonosis, si no vamos a hacer un cambio sustantivo en la manera en que debemos relacionarnos con la naturaleza y conservarla. Y hay muchas políticas y estrategias. No es un problema de que no tengamos el conocimiento, ni siquiera el dinero. Es fundamentalmente un problema de la voluntad política. Julia, hay algo que mencionaste de refilón y que me gustaría abundar un poco en ello, que es cómo hacer, cómo compaginar el hecho de la conservación y que seamos más activos con respecto a la conservación y que al mismo tiempo estas comunidades subsistan. Es decir, la parte humana con la parte de las especies. En tu discurso, cuando te otorgaron la Belisario Domínguez, hablabas mucho de la importancia de hacer que estas dos circunstancias vayan a la par. ¿Cómo hacer que compaginen una con la otra? Hemos insistido hasta el agotamiento. Lamentablemente ha sido difícil que se escuche la voz de la parte de la naturaleza suficiente. Y tiene que ver exactamente con lo que estás planteando. Bueno, el desarrollo no está peleado con la conservación de la naturaleza. No es que tengamos que optar por renunciar al bienestar, a los niveles que se han alcanzado. Claro que no estamos hablando de los niveles absurdos, suntuosos, que ni siquiera provocan ningún tipo de satisfacción a la gente. Ya es una cuestión absolutamente locura. Un estándar de vida al que debe de aspirar todas las personas y que tienen derecho a ellos. Una buena alimentación, una buena salud, una buena educación, una casa digna, un empleo digno. Ese bienestar se puede alcanzar sin que tengamos que estar peleados con la naturaleza. No es a costa de la naturaleza como se hablaba en los años 60 y 70. Es con la naturaleza. Hay soluciones que van con la naturaleza y que precisamente, si las entendemos así, van a generar esta naturaleza que nos ofrece tantos recursos a lo que le llamamos los servicios ecosistémicos, que es el bienestar que nos puede dar del uso de la naturaleza cuando es adecuado. Esto nos puede generar un tipo distinto de desarrollo, de bienestar. El quehacer depende de muchos actores y no es nada más que pueda estar resolviéndose el tipo de problemas que tenemos, como lo comentábamos, el cambio de uso de suelo, la extinción de especies también por la cacería, esto por el tráfico ilegal. Las alternativas están colocadas para los distintos sectores que formamos la sociedad. De entrada diría el gobierno. Hay políticas públicas claras, hay programas que se han venido desarrollando a lo largo de décadas y que han sido producto de la sociedad, no de la invención de algunas personas que han pasado por el gobierno, sino de un proceso colectivo, social, participativo, que fue creando una agenda y que sigue creando esa agenda. El gobierno tiene que poner en la prioridad, en la más alta prioridad, la base natural del desarrollo, que es esta naturaleza a la que nos hemos referido. Porque de lo contrario, estamos generando un crecimiento económico a costa de que los recursos naturales se vayan acabando. Entonces no hay una responsabilidad intergeneracional. Estamos hablando de un crecimiento para los que estamos ahorita aquí y no una visión de largo plazo. El gobierno tiene políticas y tiene que poner la conservación de los recursos naturales, particularmente las áreas naturales protegidas, en el más alto nivel de la prioridad. Necesitamos espacios grandes para que las especies puedan seguir teniendo sus procesos reproductivos, su ciclo de vida y sus procesos evolutivos. No podemos estar interviniendo todos los espacios. Y esas son las áreas naturales protegidas. Y el gobierno también tiene que sumarse a apoyar ese proceso de conocimiento y generación sobre la biodiversidad y sus mejores formas de uso. Eso lo tenemos en la CONAVIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La CONAVIO es la institución más importante del mundo. La tenemos en México. Pues gracias a un equipo de trabajo de la altura y de la talla del doctor Sarucán. Pero la CONAVIO está en peligro de extinción también, porque no tiene los recursos económicos. Sin embargo, tiene toda la gente y toda la capacidad que los países están deseosos de tenerlos en sus filas. Y lo peor que podríamos tener es perder esa capacidad en México. En cuanto a las ONGs, tienen un papel fundamental. El gobierno no está pudiendo llegar a todos lados. Las ONGs necesitan tener el arraigo en los sitios para poder promover acciones y procesos de cambio que igualmente, como digo, se conocen. Las empresas tienen que sumarse. Las empresas están teniendo un papel en el crecimiento económico, generan empleos, pero su responsabilidad también, como empresas de responsabilidad social, es apoyar a que esa base en la cual se establece todo el desarrollo y bienestar de los mexicanos quede en buen estado de salud. Porque si no tenemos un medio ambiente saludable, no vamos a poder tener una vida saludable como humanos tampoco. Y por supuesto las personas en lo individual. Nosotros tenemos que hacer cambios, cambios en nuestros patrones de consumo, cambios entendiendo la información, información buena, información verídica, saber discriminar la información. Por eso tan importante este tipo de programas, que permitan estar trayendo la información técnica y científica al alcance de la gente para que sea capaz la gente de adquirir una conciencia gracias a esta información y un cambio de actitud y cambiando nuestros patrones de consumo, no renunciando al bienestar, cambiando los patrones de consumo, podemos hacer mucho bien. Porque si seguimos con este tipo de alimentación, por ejemplo, por poner un caso, en donde estamos basándonos fundamentalmente en productos cárnicos, entonces no hay planeta que alcance. Y si seguimos utilizando los fósiles, los hidrocarburos, tampoco va a haber atmósfera que resista. Entonces los cambios también están en lo individual. Y justamente ahorita que mencionas el tema de lo individual, y hace rato cuando mencionabas como el tema de las ONGs, de repente es imposible no pensar en la existencia de proyectos como CEIBA y como Natura, que son ejemplos, pues sí, de colaboración y de trabajo cercano. Pero en un momento como en el que estamos ahorita pasando, Julia, ¿cuál crees tú que sería como un eslabón importante y que esté pendiente? ¿Hay algo ahí, por ejemplo, colaboración, gobierno, ONGs, o asociaciones civiles incluso, o organismos de este tipo, o también el involucramiento más de la sociedad civil incluso con estas mismas organizaciones? ¿Hacia dónde tendríamos que estarle tirando en cuestiones de organización social, por ejemplo? Mira, yo creo que en el tema de la organización social en México también ha habido una evolución y un poco de nostalgia también me entra de repente. En el contexto en el que se desarrollaron en México los años 70, sobre todo después del 68, en estos procesos en el que hubo movimientos muy fuertes por la democracia, también se fue iniciando los procesos de la organización en materia ambiental. Y los 80 y al inicio de los 90 fueron años muy activos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la CEMARNAP, Compe, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, tuvimos un soporte de las organizaciones sociales invaluable. Y por eso es que, digo, las políticas que se fueron construyendo son políticas colectivas, son políticas que pertenecen a los mexicanos, a la sociedad, porque fueron políticas que se hicieron en conjunto, es parte del patrimonio también de México, esas políticas. Hubo un cambio radical muy importante, y además lo recuerdo precisamente que estábamos en el momento de la fundación, fue el día que decidimos ya ponerle la fecha a la fundación, fue con las Torres Gemelas. Cuando las Torres Gemelas, cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, cambia absolutamente el tema hacia la parte ambiental. La atención se va a otros asuntos, el dinero, las agendas, el tema del terrorismo, empieza a ocupar los espacios, y posteriormente la violencia, el narcotráfico. Entonces el tema ambiental ya como que no ha tenido los espacios, y las ONGs entonces se van desdibujando. Es muy difícil para las ONGs hoy sobrevivir en un ambiente también que están siendo fuertemente golpeadas. Las ONGs estamos ocupando los espacios que está dejando el gobierno sin hacer, estamos haciendo las tareas muchas veces que les toca el gobierno y que no están atendiendo correctamente. Entonces tenemos una gran fuerza. Ese es uno de los ejemplos con natura y ecosistemas mexicanos que trabajamos en la selva lacandona, en un sitio en donde no se presenta el gobierno nunca. Hemos sido nosotros quienes bajamos proyectos directamente para los campesinos y los indígenas, para vincularlos y darles a conocer y ver las oportunidades que tienen de algunos programas gubernamentales. La otra organización, por ejemplo, es CEIBA, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad de Ambiente, CEIBA, cuya presidenta es Alejandra Rabasa, es una organización que cumple 20 años ahora y que tiene como función principal la reflexión y el análisis constante de las políticas públicas. Y entonces estamos en un proceso, es una organización que tiene muchos socios, estamos en un proceso constante de reflexión a través de distintas formas, seminarios, ahora webinars, muchísimos. Y entonces estamos atentos y viendo cómo va, por un lado la evaluación, el seguimiento de las políticas y por otro lado siendo propositivos, tratando de llegar a la gente a explicarles cuáles están siendo las condiciones actuales, qué tipo de políticas pueden resolverse, dónde están los obstáculos para vencer esas políticas. Son dos organizaciones complementarias en la reflexión y en la acción directa en el territorio, que junto con muchas otras, pues estamos tratando de mantener el interés, el espacio y abrir las oportunidades en materia ambiental. Ya para ir acotando un poquito el tema, pero como sujetos de a pie mencionabas que, por ejemplo, no se puede sostener la vida tal cual con el consumo, por ejemplo, de productos cárnicos como lo hacemos hasta ahora. ¿Qué más podemos hacer los ciudadanos de a pie que de verdad tenga un impacto considerable? Porque pareciera, yo veo, por ejemplo, a Greta Thunberg haciendo un montón de cosas y teniendo un efecto de eco en el mundo, en políticas ambientales. Y me da la impresión que en México estamos yendo, pues muchos, o sea, estamos atrasándonos un montón en estas políticas innovadoras, ¿no? De energías verdes, de energías renovables. Entonces, si eso va para atrás, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, si va para atrás políticas fuertes, como que ya las energías limpias ya no van para adelante, pues como ciudadanos lo que tenemos que hacer es por lo menos levantar fuertemente la voz. Entonces, yo lo veo en dos terrenos lo que comentas. Una cosa clave es organizarse. Para ello se requiere información, información que nos permita precisamente entender los procesos y entrar a procesos organizativos. Organizativos desde la familia, el barrio, la unidad habitacional, la colonia, la escuela, la universidad. El tema ambiental no forma parte, como han logrado otros movimientos importantes, el feminismo. No se ha logrado permear suficiente en la sociedad. Yo, ¿qué más daría? Porque el año pasado hubiéramos podido tener en materia ambiental, que era un año emblemático, porque se cerraban muchas metas mundiales, haber tenido la marcha que tuvimos y que logramos pintar las calles de la Ciudad de México de Morado. Cómo eso pudiera haber sido posible, también siguiendo los ejemplos de Greta en el mundo, aquí en México. Creo que es importantísimo que los jóvenes sean quienes levanten la bandera. Los jóvenes organizados pueden ser una potencia muy fuerte para poder hacer y exigir estos cambios. Más en lo individual. Cosas como, por ejemplo, la visita de la gente, de los jóvenes, de la gente que tenga la posibilidad económica de hacerlo, a las áreas naturales protegidas, a los sitios en donde están las comunidades con pequeños proyectos ecoturísticos de los cuales viven y que tienen con esos ingresos la posibilidad de conservar el patrimonio natural de todos los mexicanos, es una responsabilidad que deberíamos de tener. Esto es un ingreso, es un egreso, es un gasto mucho menor del que sería salir corriendo a Europa o Estados Unidos en el momento en que se levante la pandemia. En estos sitios es donde podemos hacer una derrama tan importante que pueda hacer cambios importantes. Natura y Consistemas Mexicanos ha asesorado a varios de estos grupos y ahí está en la página la información de donde se puede visitar. Insisto con lo del consumo, no solamente en alimentos, por supuesto que también en la forma del gasto de energía, el gasto del agua, y entrar a reflexionar sobre la economía circular. En la página de Ceiba hay un blog de Cristina Cortina sobre economía circular, bien interesante, y ahí en lo individual podemos hacer muchas cosas. Eso quiere decir el reciclamiento, pero con una visión mucho más completa de lo que eran nada más las tres R's. Es una economía que esté basada en que lo que se desecha es la materia prima de lo que vuelve a iniciar y es completamente viable. Yo creo que estas partes, sobre todo organizándolas y con una organización social fuerte en nuestro país puede hacer una diferencia muy importante y con ayuda como la de ustedes de estar difundiéndolo con el público que se pueda interesar con ello. Cualquiera de los que se interese nos encantaría seguir en contacto con ellos. Que de hecho, aprovechar ahorita este momento para recordarle a la gente, ahorita se los vamos a poner en redes, pero entren a www.naturamexicana.org.mx y también entren a ceiba.org.mx para que conozcan más a fondo en qué están trabajando y cómo están trabajando, porque retomando lo que decía Julia, es una cuestión también de involucramiento civil y ciudadano, es alejarnos también del Greenwash, que ha sido también un gran problema, es ir a la tienda de la esquina con una bolsa de tela, no soluciona el problema, pero ya no puedes no hacerlo y tampoco te puedes quedar tranquilo si nos estás escuchando pensando que como ya lo haces, ya no hay nada más que hacer. La realidad es que son tiempos de radicalización en ese sentido. Tenemos que ser más radicales en las medidas que tomamos y pues qué mejor ejemplo que tener aquí a una radical como nuestra querida Julia Carabez, a quien queremos muchísimo y que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta entrevista para venir a compartir con nosotros. O sea, tendríamos 50 horas más de transmisión contigo si pudiéramos, pero qué ejemplo para todas las personas que hemos crecido escuchando tu nombre y sabiendo siempre que detrás de ese nombre hay buenas historias que contar y como dice Donna Haraway, todavía se pueden contar buenas historias, contemos buenas historias y que estas historias sean de conexión con la naturaleza y de entendimiento de que somos parte de ella, no somos dueños de ella. Muchísimas gracias por tus comentarios y espero que la siguiente sea en la selva y desde ahí transmitan. ¡Ay! Ya, cerrado. En cuanto se pueda, nos vemos contigo. Qué privilegio poder ir a la selva contigo y más a la selva lacandona. Será un enorme gusto que ustedes puedan conocerlo de primera mano y le puedan transmitir a su audiencia con toda la sensibilidad que tienen lo que es eso en primer nivel, a primer espacio. Así que será un placer tenerlos por allá. Muchas gracias, Julia. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente para ustedes dos y mucho éxito con este proyecto de radio. Gracias. Gracias.